Jesús Bienvenido será protagonista mañana viernes en el Teatro Moderno con su espectáculo El Balsero, que fue creado para los carnavales del pasado 2020. Esta cita está prevista desde comienzos a las 7 de la tarde. El repertorio de El Balsero narra la historia posapocalíptica y a la vez esperanzadora de un balsero que es el único superviviente después de la catástrofe ocasionada por la raza humana al planeta Tierra. Tras la inundación de los continentes, El Balsero busca incansablemente un trozo de tierra a la que agarrarse. Otro balsero que, al igual que él, navegue por el mar de plástico, que ahora lo envuelve todo. La historia se va desarrollando a través de ritmos propios de Latinoamérica y Andalucía. Los cantes de ida y vuelta, como la guajira, se mezclan con la samba, el tango de Cádiz, la chacarera, la vidala y, por supuesto, un surtido repertorio de pasodobles y cuples propios del carnaval gaditano. Las personas interesadas en disfrutar de este espectáculo podrán adquirir sus entradas en tiquentradas.com. Además, también podrán hacerlo en la taquilla del teatro de lunes a viernes de 17 a 21 horas. El precio de la entrada será de 5 euros en venta anticipada y de 8 el día de la función. Desde el fatídico día que el mar se tragó la tierra, desde el fatídico día que el mar se tragó la tierra.